Música Desde el atrio de la parroquia de Diría, yo le doy la bienvenida a esta media hora De fiestas patronales en este recorrido que semana a semana hacemos junto a ustedes Para celebrar nuestras tradiciones, siempre el orgullo de ser nicaragüense Soy Andrea Carballo, le invito a que se quede con nosotros porque estamos festejando a San Pedro Música Hoy en Santo Patrono celebramos el inicio de las fiestas patronales del municipio granadino de Diría Con la bajada de San Pedro Apóstol Te traemos la receta del indio viejo de cerdo, platillo repartido en la celebración de San Pedro Música Y en nuestra ruta viajera, te llevamos a los destinos más bellos de Diría Música Pedro en vida fue uno de los doce apóstoles de Jesús Pedro tenía una personalidad fuerte y a él Jesús le delegó una importante tarea Ser padre de la iglesia católica y tener las llaves del cielo San Pedro es festejado en muchos sitios de Nicaragua En Diría, la celebración de San Pedro tiene su inicio a partir de la traída de la imagen de este santo patrono al municipio Pero fue hasta en 1965 aproximadamente que Diría comenzó a celebrar a San Pedro con la algarabía que hoy se vive esta tradición Música Cada 18 de junio es la bajada de San Pedro Apóstol en Diría La celebración inicia por la tarde con un desfile de los comités encargados de la celebración A este desfile se suman las bandas filarmónicas y la población que comparte en júbilo esta festividad Somos diferentes grupos que nos hemos organizado alrededor de nuestra parroquia Y para celebrar a nuestro santo patrono San Pedro Apóstol El grupo de nosotros es el mayordomo el día de hoy, estamos a cargo de la bajada Y hay otros grupos también que eso viene la demanda de la salud Viene el mantenedor que es el 28, funcionario el 29 Y así bueno, en los días mayores pues, ¿verdad? Y cada grupo se hace cargo de la celebración de ese día Entonces el día de hoy volvés a algarabía porque participamos todos los grupos, ¿verdad? Para recibir a nuestro santo patrono Una de las características principales es que cada grupo trae su música Y eso es como para motivar además a la población Le hemos metido sirena para alertar, ¿verdad? También e invitar a la población de que se acerque a nuestra iglesia a la liturgia Que va a dar inicio dentro de poco El desfile culmina en la parroquia San Pedro Donde se ofrece una misa Luego de la misa, todo diría Y los devotos de los municipios circunvecinos se preparan para la bajada de la imagen Este es un momento de algarabía y mucha emoción La imagen sale de la parroquia de San Pedro Y los bailes de los promesantes se conjugan con los juegos de pólvora La música filarmónica anuncia el inicio de esta fiesta patronal La imagen es llevada en hombros por los caballeros de San Pedro Para hacer un recorrido por las principales calles del municipio Aunque la lluvia hizo de las suyas Diriano se detuvo con esta celebración El 18 de junio en la bajada de San Pedro De diría, el patrono del pueblo Toda esta gente que viene aquí no son del pueblo Vienen de otros lados, vienen a cumplir promesas Vienen a bailarle a San Pedro Porque le tienen fe a San Pedro Y también son devotos de San Pedro ¿Qué importa es la lluvia? La lluvia lo vamos siempre No importa, la lluvia no lo detiene nadie San Pedro le ponen su capote y no hay problema Bueno, hoy es día, siempre se celebra el 18 de junio la bajada de San Pedro Apóstol Esta es una tradición que más de 60 años que tiene el pueblo Y pues usted ve esto, el baile de los negros le llaman Le llamamos los negros de San Pedro Y lo hacemos por fe y devoción a San Pedro La imagen es llevada hasta la casa de la mayordoma del primer día Mientras los negros se daban chiliazos bajo la enramada La música filarmónica sonaba y repartían los alimentos a la población Esta comida la hacen para repartirla en la noche, para darle la cena Ya se hizo el cerdo también, dobado Ya se hizo dos peroles, se hizo arroz para darle Se hizo pebre ¿Para cuántas personas es que se cocinan? Estamos cocinando para unas dos mil personas La imagen queda en vela toda la noche entre tanta algarabía Así continúa el resto del novenario hasta llegar al día grande de San Pedro El 29 de junio, donde la algarabía patronal es aún más grande Encantado con el municipio, diría con su gente y todo lo que tiene que ofrecer Además las fiestas patronales son alegrísimas aquí desde la bajada de San Pedro Les recuerdo que nos encuentran a través de nuestra página de Facebook como Santo Patrono TV Me imagino que ya nos dieron like Y si no, pues ya les estamos diciendo cómo nos pueden contactar Gracias por las invitaciones que nos hacen llegar para compartir con ustedes sus fiestas patronales Hacemos una pausa y ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!